punto casa de bolsa cumple 10 años este 2022 es un año lleno de desafíos para la economía los negocios y las finanzas personales por eso queremos invitarte al día punto 2022 nuestro seminario anual de empresas y líderes del mercado aparta la fecha y no pierdas tu lugar te esperamos el próximo 23 de marzo a partir de las 4 de la tarde ingresa en esta dirección para registrarte gratis y no te pierdas la mejor conferencia de economía negocios y finanzas no